Hola, hola, soy Laura de Delicios Mundiales y hoy te voy a enseñar a preparar un delicioso postre de piña, súper fácil y súper rápido, así que comencemos. Y para ello vamos a necesitar una piña, la mía me pesó 3 libras, la pelamos, le vamos a quitar toda su cáscara, como lo estás viendo en el video. Y listo, cuando ya la tenemos limpia, ahora la vamos a dividir en dos, una para hacer la salsita y la otra para hacer el zumo. Entonces la mitad de hacer la salsa la vamos a picar en cuadritos muy pequeños, como te lo estoy mostrando en el video. Antes de seguir, no olvides darle like, compartir y seguirnos en todas nuestras redes sociales, como Facebook, YouTube e Instagram. Y escríbenos de qué ciudad nos ves. Y para el extracto o zumo, vamos a picarlo en trozos más grandes. Ya después de haberlo picado, vamos a coger una licuadora y vamos a ingresar todos los trocitos de piña que tenemos. Si deseas, le puedes agregar por ahí 20 mililitros de agua, no mucho. La idea es que nos saque el extracto puro de la piña. Ya después de que licuamos, ahora vamos a colar. Vamos a separar esa pulpa del jugo. Y mientras hago esto, voy a saludar a todas esas bellas personas que nos han enviado estrellas. A Kelly Moreno, a Leonardo, a Luján Romero, a Ángela María Zapata, a Julie Ruiz, a María Dolores Mora. Y a todos los que nos han enviado, mil y mil gracias. Y listo. Entonces, toda esa pulpa que recogimos aquí en el colador, la vamos a guardar para más tarde. Y volvemos a la licuadora. Vamos a agregar 200 gramos de crema de leche, 200 gramos de leche condensada. Y agregamos el zumo de piña. Como mi piña es oro miel y es bastante dulce, no tengo que agregarle azúcar. Pero si tú deseas, agregale un poquito. Vamos a licuar y hasta que se mezclen muy bien los ingredientes, ahí sí apagamos. Y seguimos con las galletas. En esta ocasión voy a utilizar wafer. También me voy a ayudar de una bolsita tetrapack. Vamos a ingresar cuatro paquetitos de galletas individuales del sabor que ustedes deseen. Vainilla, fresa, chocolate, la que ustedes quieran. Yo ingresé una de vainilla. Y me voy a ayudar con un macerador o una piedrita para triturarlas. Las golpeamos y hasta que las dejamos tipo arenita, ahí sí vamos a utilizar nuestros recipientes para poder agregar esa galleta que acabamos de triturar. Entonces agregamos una porción suficiente para crear la base de nuestro postre. La agregamos en todos los recipientes y luego la vamos a mojar con leche condensada. Y también nos vamos a ayudar de leche entera. Revolvemos muy bien para conseguir que nuestra galleta se forme una masa y nos quede compacta en el fondo del recipiente. Este proceso lo vamos a hacer igualmente con todos. Y listo. Ya para terminar vamos a agregar esa mezclita que acabamos de hacer en la licuadora. Eso agregamos. Uy, miren esta delicia. Y pasamos a refrigerar por dos horas. Mientras tanto vamos a agregar una taza de azúcar y la vamos a hacer caramelo. Entonces dejamos que a fuego lento se disuelva el azúcar y vamos revolviendo para que no se nos vaya a quemar. Ya después que esté así de líquido y se nos haya disuelto todo el azúcar, vamos a agregarle la piña que cortamos en cubitos pequeños. Y la dejamos marchitar por un buen rato. Y si acuerdan de esa pulpa que reservamos de la licuadora, es hora de agregársela. Esto nos permitirá que nuestra salsa se espese más y nos quede más deliciosa. Y listo. Cuando ya vean que se puede hacer un caminito en nuestra salsa, es porque ya está. Es hora de apagar y dejamos enfriar por media hora. Y listo. Ya pasando el tiempo y se nos hayan cuajado los postres, vamos a agregar esa deliciosa salsa de piña que preparamos. Las agregamos a todos nuestros postres y llegó el momento más delicioso. Vamos a probar. Miren cómo nos quedó esta delicia. Miren eso. Delicioso. Hasta la próxima. Miren.